muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend como ven no morí suelo decir eso cada vez que paso mucho tiempo sin subir vídeos porque creen que estoy muerto pero no no se van a liberar de mí tan fácilmente bueno antes que nada decirles como ya había comentado en vídeos anteriores que me mudé y tal entonces estoy conociendo gente nueva a lugares nuevos después normal sinceramente hay veces que tengo ganas de grabar además que no no los voy a mentir atrás que no que entre grabar e irme a la playa pero también yo odio el frío y pues ahora es un calor de la hostia donde estoy entonces de lujo pero si hay veces quiero grabar y bueno ni entre una cosa y otra ayer lo fui a grabar la noche terminé yendo al cine volví retarde así que bueno vamos a hacer una review ahora como para ir apaciguando no miren lo dejado que estoy que ni cruce estoy haciendo tendría que poner a hacer obviamente el laberinto no lo voy a jugar no luego me sacaré los monstruos de otra forma como viene siendo el caso ya los de la isla está pasada ya casi me los consigo así que cada vez lo veo menos necesario jugar los laberintos son muy largos te piden que entras cada una hora luego los monstruos los consiguen súper fácil entonces no no estoy muy metido en eso así que sin más dirección vamos a ir a hacer la review de este muchacho que la tenía trazada vamos a ver solamente los ataques porque el cabrón me salió con un solo espacio así que mucho no se puede hacer pero bueno más que nada un vídeo cortito para sacármelo de encima ya este bichito ya subirlo este ataque al claro no es por un turno no es por un turno se lo iba a dejar porque pensé que eran por dos pero no bueno tenemos acá un atacante pero un atacante bastante bastante tocho es un atacante que tiene tiene muchísimo daño la verdad individuales con mucho daño pero bueno le faltaría un grupal como para hacer un atacante que está bien yo creo que para lo que hay de planta bastante bien pero obviamente podría estar mejor que tenemos por aquí sangrado yo no sé si le voy a dejar sangrado podría ser si porque tiene quemadura tiene uno con quemadura pero yo veo como que hay más monstruos inmunes a la quemadura que al sangrado de momento le vamos a dejar este ahí ya saben que yo a veces prefiero porque tiene ataque de 60 de 50 de 45 entonces que por un 5% de diferencia pues no lo sé la verdad que prefiero quedarme con un ataque que tenga un mejor estado negativo la estética del monstruo está genial eh parece muy chula este no yo creo que le voy a dejar este y el que elimina los aspectos positivos eh acá tenemos otro de los ataques buenos no sé si ando medio resfriadito o que que ayer salí del cine súper tarde era más tarde de lo que pensé y estaba súper deshabriado elimina todos los aspectos de estado negativo yo creo que lo voy a dejar así pero bueno es que en realidad sí yo creo que sí sí nos permite hacer un combo muy bueno este este monstruo a ver porque sí porque luego la quemadura podrían poner la quemadura en vez de la quemadura o el veneno no sería el veneno podrían ponerle disparo venenoso que este mismo en vez del penetrante hace mucho más daño la verdad eh bueno mucho no eh creo que es un 10% no un 15 un 15% más de daño que es bastante pero como digo me parece que inmunes al veneno hay mucho ya yo me quedaría más con con el otro aparte si ponemos dos ataques con dos de cooldown en algún momento nos vamos a quedar sin ataques porque estos dos no sirven entonces yo preferiría dejar uno con uno de cooldown y por lo menos poder intercalarlo o sea podríamos tirar disparo penetrante luego arco del ladrón y luego ya tendríamos disparo penetrante para usarlo de nuevo viendo que no tiene grupales yo creo que eso es algo que tienen que estar atentos eh bueno vamos a terminar de subirlo porque encima hay reto de alimentar así que me viene bien voy a tratar de más tarde si no vuelvo tarde en la playa eh tratar de grabar uno que otro vídeo más tengo muchas reviews para hacer la verdad eh pero como digo entre una cosa y otra el tiempo se te pasa volando ¿no? con los dios ya había pausado el vídeo sin querer cuando le doy ahí a la x que tengo el botón invisible ahí a veces le pico ¿no? ahí ya casi terminamos entonces ahora haciendo el revisado de los ataques yo creo que sí que es la mejor build que se me ocurre de momento viéndolo aquí en la wiki y bueno y aquí en el juego tenemos como primer ataque un individual de tipo planta de 45 de daño un turno de cooldown aplica sangrado tenemos arco del ladrón que vendría a ser el individual uno de los individuales más fuertes de 60% de daño dos turnos de cooldown y elimina los efectos de estado positivos de los enemigos de un enemigo perdón eh tenemos acá lo que sería uno de los ataques medio medio estrella por así decirlo se aplica a sí mismo daño triple precisión y bueno y se ralentiza pero saben que la ralentización no sé es un estado que está medio medio raro y luego tenemos aquí evasión por dos turnos entonces creo que viene alguien eh en el ataque especial tenemos bueno se da daño triple esto es muy bueno se da aquí está daño triple daño doble y turno extra es increíble porque ahora te sale el ataque especial y quién es la partida ganada ¿no? entonces yo creo que iría con dos de velocidad y una de fuerza o una de fuerza y dos de velocidad grupal depende más o menos si tiene un runa CX yo le pondría una de fuerza y dos de velocidad grupal porque claro poniendo triple daño y doble daño pues incluso este que te da triple daño entonces lo que tocaría de momento sería pues hacer la evasión que nos va a dar dos turnos en el siguiente turno nos ponemos triple daño y no importa que nos dé lentitud porque vamos a vivir igual que vamos a tener la pasión puesta yo creo que podría venir y probarlo aquí a ver no sé vamos a este es más incluso creo que con Demise si lo cambio por Demise podría ser un combo un combo chulo vamos a ir sin runa sin nada a decir algo que no mencioné también es que el nivel 100 lo tengo por aquí el nivel 100 3531 de fuerza y 3421 de velocidad 25.032 de vida la vida no es mucha bueno vamos a arrancar es que esto me lo da por dos turnos no vamos a recargar vamos a recargar hasta que me toque tuve que haber traído un controller para para que eso no se ponga empezado entonces lo que toca es primero la evasión ahora ya estaríamos cubiertos de que no nos van a hacer nada esto se tendría que poder poner por dos loco la mamorra no nos toca así que tendríamos que darnos un turno extra cuál es el que da el turno extra triple daño aquí turno extra total la quemadura no nos va a hacer nada porque tenemos evasión entonces ahora sí nos ponemos triple daño y precisión a ver yo creo que vamos a hacer un combo claro con Demise hace un combo super tocho porque ahora tendríamos a ver si es que no me muero no, no me voy a morir porque ahora me quito esa basura que me pegaron ahí entonces hasta ahora tenemos evasión triple daño precisión el ralentizado parece que no me impactó o no sé qué onda nos damos esto y ahora nos adelantamos el turno pedazo de combo que te mandas con esto loco igual como que me marcó 150% de daño nomás que raro ahí me marcó otro 200 o sea tenemos 350% de daño doble daño triple daño potenciador de daño y precisión encima que es lo malo que no tenemos grupal entonces para qué nos sirve tanto daño porque vamos a partirle la madre a un solo enemigo porque los otros casi 100.000 sin runa pero claro lo que digo que no tenemos no tenemos grupal eso es lo malo eso por ahí es lo que la baja mucho al monstruo pero bueno ahora mismo voy a poner a quitar todo esto de aquí debe ser como el 15 el número 15 que hago y todos con un solo espacio loco la mala suerte bueno me pondré a alimentar algunas cosillas que tengo ah vamos a reclamar esto tengo una galla nova si no me equivoco a ver si ya está lista vamos a no sé a vender esto perfecto y bueno se viene la review de galla nova en algún momento ahí está y debería de poder crear algún otro vengo consiguiendo bastante celulillas menos de león bueno vamos a ver el canine porque me dijeron que era un controller bastante bueno rellenamos eso y vamos a ver que tal así que bueno ya vale hasta aquí la review esta espero que les haya servido a esto también me sale bueno sobre espacio cuando lleguen todo seguramente se lo desbloque así que bueno como digo espero que la review les haya servido si consiguieron a este monstruo tarde o temprano yo lo conseguí temprano pero tardé un montón en hacer la review porque me había olvidado que lo tenía así que bueno como les digo para mí esa es la mejor build de ataque ya me dirán ustedes en los comentarios si es que alguna le parece mejor pero bueno poco más que decir un saludito y los dejo en el panda y los dejo en el panda y los dejo en el panda legacy legacy y los dejo en el panda y los dejo en el panda y los dejo en el panda